¿Qué es la interpretación de un curso de milagros? Y a lo mejor ya lo estáis trabajando, pero aquí en estas sesiones, que haremos nueve sesiones de dos horas, en las que vamos a introduciros y a sacar el máximo partido de lo que hay aquí dentro. Antes de empezar a hablar del curso de milagros, vamos a dejar clara la diferencia que hay entre crecimiento personal y espiritualidad. De acuerdo, crecimiento personal son todos los recursos externos que yo uso para llegar a una zona de paz. Unos recursos externos que pueden ser vídeos, talleres, pueden ser terapias, cosas varias que lleguen a tu vida, que sirven para que tú gestiones tus emociones con el exterior y estés en paz contigo mismo. Y desde esta zona de paz puedas ir más hacia adentro y recordar quién eres, cuáles son tus dones, para qué has venido aquí. La espiritualidad es un camino que no empieza en el exterior, sino que empieza desde dentro y va hacia adentro. Con el mismo objetivo, recordar quién eres, conectar con quién eres realmente, conectar con tus dones y poner tus dones al servicio de la humanidad. Este libro es 100% espiritualidad. No se considera que es un recurso de crecimiento personal, porque está relacionado contigo y contigo. No intentes usar este libro para estar mejor que en el exterior, en el exterior simplemente te vas a dar cuenta que te dice cuán mal estás contigo misma. Con lo cual, los recursos que te dan desde el curso de milagros te hablan de cómo estar tú en paz contigo misma y desde aquí empezar otra aventura. También vamos a aprovechar para hacer la diferencia entre lo que es religión y espiritualidad. ¿De acuerdo? La religión, cualquiera que sea, sigue siendo un recurso externo. Es una doctrina, unos dogmas que yo uso o no para ir a una zona de paz, para yo conectar con quién soy, para estar dentro de mí. Y desde este punto, si quiero, puedo ir más hacia adentro. Pero el curso de milagros es 100% espiritualidad. Nada tiene que ver con la religión. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que tanto el crecimiento personal como la religión, que son recursos externos, en muchos momentos de nuestra vida podemos haberlos usado para llegar a esta zona de paz, a esta zona en la que accedemos a otras ideas, a otra perspectiva y decimos, ¿Y si puedo ir aún más lejos? ¿Y si puedo profundizar aún más en mí? Y con este camino es lo que hacemos con la espiritualidad. Religión y crecimiento personal es cosas externas hacia el interior y espiritualidad es empiezo desde dentro y voy hacia adentro. ¿De acuerdo? Vamos a abrir el libro y vas a ver palabras que te conectan con algún tipo de religión. ¿De acuerdo? Sí, es verdad. Y esto nos puede dar rechazo, pero justamente hacemos estos grupos de estudio para que tú sepas qué quieren decir estas palabras y les des el significado correcto. ¿De acuerdo? Vale, suelo recomendar que antes de empezar a leer este libro, porque el libro tiene un lenguaje un poco raro y no se entiende muy bien, pues que hagáis otras lecturas mucho más fáciles. Por ejemplo, hay una lectura de Marianne Williamson que se llama Volver al amor y es un libro muy fácil, muy fácil, muy fácil, con también muchos ejemplos y muy introductorio al curso de milagros. Luego tenéis el libro que se llama La desaparición del universo de Gary Renard. Gary Renard ha escrito una trilogía, bueno, ahora acaba de publicar otro libro, pero el primer libro de su trilogía que se llama La desaparición del universo también es muy introductorio al curso de milagros. Y claro, evidentemente mi tercer libro, Decide de Nuevo, pues lo he escrito después de estos cuatro años que estoy haciendo de acompañante de un curso de milagros, pues para todo lo que estamos haciendo en esta sesión es dejarlo escrito como material de apoyo o introductorio al curso de milagros, ¿de acuerdo? La gente cuando compra este libro, pues si no sabe cómo funciona, pues tanto da. Hay personas que les va muy bien empezar por el principio, empezar, que es el texto, empezar por la mitad, que es donde hay unos ejercicios, o empezar por el final, que hay un manual para el maestro. Evidentemente cada uno tiene su verdad, cada uno va a encontrar su manera de hacer y os voy a sugerir que si no tenéis ningún contacto con el libro, de momento no hace falta que lo toquemos, vamos a familiarizarnos con el vocabulario, vamos a hacer unos deberes hasta que nos volvamos a ver y de aquí unos días o hacéis las lecturas introductorias que os he dicho y cuando realmente os llame la atención, entonces cogerlo, ¿de acuerdo? Vale, este libro, que tenéis muchísima información de él en YouTube y por todas partes, ya tiene más de 50 años y lo escribió una psicóloga norteamericana que se llama Helen Schuchman. Helen Schuchman ella misma se autodefinía como una atea total y ella pues súper científica, trabajaba en una clínica y tenía un compañero de trabajo que se llamaba Will Tedford. Entre ellos dos no había muy buen feeling y tenían también muchos problemas a nivel laborales. Hubo un día que ellos en una discusión normal, pues ellos decían, ¿cómo es posible que siendo tan competitivos, que teniendo tantos recursos, que ayudamos a tanta gente, ¿cómo es posible que a nosotros nos vayan tan mal las cosas, tanto a nivel personal como en caos a nivel de trabajo? Cuando Helen formuló esta pregunta, ella no la formuló a alguien en concreto, porque ella era atea, no podía dirigirse a nadie, ella simplemente dice, ¿cómo es posible que yo siendo tan guay, a mí me vayan tan mal las cosas? Y aquí quedó la anécdota de su enfado. Al cabo de unos días, ella empezó a escuchar dentro de su cabeza una voz y esta voz le dijo, mira, coge papel y bolígrafo que te voy a dar un mensajito. Y este fue el mensaje. No es un mensaje de WhatsApp, porque estuvieron siete años la voz hablando y Helen taquigrafiando. Y Will Tedford, que estaba por allí, él lo transcribió al inglés. Entonces, cuando pasaron estos siete años, aparentemente esta voz se cayó y apareció en escena Kenneth Weibnick, que fue el que cogió todo el material y le dio la forma en estas tres partes que os he comentado, junto a Judith Stack. Entonces, de aquí ya se creó lo que es la Fundación para la Paz, que es una fundación del curso en milagros que está en California. Y desde allí, desde hace ya más de 50 años, se ha publicado el libro a todos los idiomas del mundo y hay un montón de gente que lo usa como recurso. Esto no quiere decir que sea tu recurso, para nada. A lo mejor para ti va a ser un puente o a lo mejor lo vas a desechar o a lo mejor es lo que ahora necesitas en este presente. Entonces, sabemos que esto es un mensaje canalizado. Canalizado quiere decir que yo lo he oído y yo lo he transcrito. De todas maneras, imaginaros esta señora atea, lo que le podría suponer en plan shock escuchar una voz dentro de su cabeza, ella que es súper científica, y empezar a escribir. O sea, las crisis que ella debería tener de credibilidad de lo que me está pasando de que no me estoy volviendo loca, pues es importante. Hay algunos vídeos, no muchos de ella, en los que ella habla de estos encuentros. Tenemos que afrontar, más tarde o más temprano, de quién es la voz. Porque ella escuchó una voz y esta voz es la que le dice, venga, tú ves escribiendo. Esta voz se le presentó a ella y le dijo, pues yo soy Jesús. Imaginaros ella, atea, que la voz le dice, yo soy Jesús. Pues bueno, pues lo mismo que nos puede pasar a nosotros ahora. Que yo os estoy diciendo que la voz que estaba escuchando Helen es Jesús, pues a lo mejor ya nos empieza el tema a chirriar un poco. Pero claro, si etiquetamos a Jesús como un personaje dentro de una religión muy en concreta, nos perdemos el mensaje. Jesús es un personaje histórico que ha existido, evidentemente. Y justamente él, cuando vino en su última experiencia, en su última encarnación, él vino a dar un mensaje. Este mensaje, vamos a tener en cuenta, que se dio a una serie de personas que no tenían Google, no tenían WhatsApp, no tenían grabadoras, y lo fueron y no sabían escribir. Con lo cual, fueron pasando este mensaje como pudieron. Los mensajes que se escribieron también fueron modificados, se quemaron. Y han pasado 2017 años y lo que el mensaje dejó, el mensaje original que dejó Jesús en su momento, vamos a ser coherentes y vamos a pensar que a lo mejor no es el mismo mensaje de cuando él lo dejó. Entonces, él dice, bueno, pues voy a dar otro mensajito. Voy a dar otro mensajito, voy a dar el mensaje otra vez a toda la humanidad, no a un colectivo en concreto, porque ya lo hice así la última vez, pero lo voy a hacer apropiado al nivel de conciencia que hay ahora. Lo voy a hacer más fácil. Voy a explicar con este mensaje lo que yo hice, cómo conseguí yo en mi última encarnación, pues, hacer la iluminación, o el despertar que llamamos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú empezaras a leer el mensaje, el libro, verías que está escrito en primera persona. ¿Hay alguien que te está hablando? Pues justamente es Jesús que te está hablando. Si tienes resistencias con este personaje, yo te pediría que tuvieras un poquito de paciencia y de tiempo a conocerlo un poquito, a ver que el mensaje que te da realmente es guay, y que ya te darás cuenta que, al fin y al cabo, tenerlo al lado y permitir que él nos ayude, pues, es una muy buena baza. ¿De acuerdo? Entonces, él deja aquí un mensaje y nosotros es lo que vamos a hacer en estas nueve sesiones, interpretar este mensaje y sacarle el máximo partido. Muy bien. El curso nos da muchísimos recursos. Los que estáis repitiendo sesión y los que estáis al otro lado, que también ya lo habéis hecho o ya lo habéis experimentado, sabéis que el curso de milagros da muchos recursos. ¿Para qué? Para vivir en paz. Realmente, un curso de milagros no se refiere a que vayamos a empezar a manifestar panes y a teletransportarnos ni cosas de estas, porque el milagro es un cambio de percepción, un cambio de mentalidad que tú estés dispuesto a hacer. ¿Por qué? Pues porque lo que has vivido hasta ahora, vamos a suponer que lo habrás vivido mejor o peor, pero que ha habido fases de tu vida que han sido muy densas y te han marcado y que quizás te siguen marcando. ¿De acuerdo? Si en tu presente estás viviendo algún tipo de conflicto, conflicto con el cuerpo, conflicto con las relaciones, conflicto con el mundo, conflicto con tus pensamientos, conflicto con la familia, conflicto con el trabajo, se te dice a través del curso. Muy bien. Ya que tienes que vivir estos conflictos, solo si tú quieres vívelo desde la paz. No se te dice con el curso que van a disolverse estos conflictos. No se te dice que van a desaparecer. Se te dice, ya que están aquí, los puedes vivir desde la paz. Entonces el libro nos da recursos para que las situaciones que estamos viviendo las vivamos desde la paz. Entonces ya cada uno, luego ya decide si usarlo o no usarlo, pero el recurso está al alcance de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces hoy ya vamos a tener el principal recurso del libro para que podáis practicar hasta que nos volvamos a ver, si así lo sentís, y comprobéis que realmente puede ser una muy buena etapa de vuestra vida ahora. Acostumbro a hacer, hace ya cuatro años que estoy haciendo de acompañante de un curso de milagros, y me comprometí cuando empecé con estos cursos, dije, mira, yo el primer día y el segundo día les voy a soltar lo más fuerte, a ver si lo aguantan. Y después ya todo va a ser más guay. Pero es importante que sepas la letra pequeña del curso. ¿De acuerdo? No sé si os he dicho que el curso, cuando lo lees, es un poco raro. No está novelado, no tiene una estructura como estamos acostumbrados. Tiene un lenguaje que se llama metafórico. ¿De acuerdo? Shesperiano. Es un lenguaje que se llama shesperiano y está todo como en metáforas. ¿Por qué es tan difícil esta lectura? Para que sea una lectura lenta, para que sea una lectura atenta. Porque si esto fuera una novela, te lo pules en dos noches y lo dejas allí en el cajón. Pero, claro, como te va a costar entender, a medida que lo lees y lo vuelves a leer, captas y tiene un sentido para ti. La misma frase la vuelves a leer de aquí un año y le encuentras otro sentido. Y aparcas el libro y lo vuelves a leer de aquí diez años y aquello tiene otro sentido para ti. Es como que se va acoplando el significado del lenguaje a tu nivel de conciencia actual. ¿De acuerdo? Entonces, entre líneas, pues hay mensajes que si no estás habituada al libro, pues pueden pasar por alto. Y yo prefiero que tanto el primer día como el segundo, pues queden claros estos mensajes, de los cuales no tenemos que volver a hablar, si nos gustan estos mensajes bien y si no, también, pero no es incompatible en que usemos los recursos del libro. ¿De acuerdo? Entonces, el primer parámetro que defiende el curso de milagros, el curso de milagros defiende dos parámetros, y encima de estos dos parámetros hay los recursos para que tú vivas con paz. El primer parámetro de un curso de milagros es que nada de lo que estamos viviendo es real, porque el curso de milagros dice que lo único que es real es el amor. Claro, esto ya es muy marciano, porque para nosotros esta reunión que estamos teniendo ahora es muy real, si ahora a mí me tiráis tomates, para mí va a ser más real aún. Pero el curso de milagros dice, y aún así te puede parecer muy real, pero no lo es, porque el libro es cansino, e insiste, insiste, insiste en que lo único que es real es el amor. ¿Por qué dice que lo único que es real es el amor y nosotros no lo vemos así? Y nosotros vemos que cualquier situación que vivimos es real. Porque el curso dice, te parece que es real porque estás dormida, no es que estés un poco dormida, es que estás triplemente dormida o triplemente dormido. Y bueno, aquí también entramos en un poquito de resistencia, como puede ser que esté dormido, si para mí esto es muy real. Pues dice, mira, imagínate que un día estás en la cama y tienes a alguien al lado, tu pareja, tu mascota, bueno, las mascotas no las vamos a entrar ahora en este ejemplo, tu hijo, alguien que tengas aquí al lado, y está durmiendo, y tú estás despierto y estás observando que está durmiendo, pero te das cuenta de que tiene una pesadilla. Tiene una pesadilla porque ves que se agita, a lo mejor ves que cambia del color de la cara, o a lo mejor chilla, pero tú no estás demasiado preocupado porque sabes que está durmiendo, que está en la cama, que nunca salió de esta habitación y que está en el mismo edificio. Claro, pero el personaje que está teniendo la pesadilla, vete a saber si le están cortando las piernas, vete a saber si está volando sin alas, vete a saber si lo están enterrando vivo, vete a saber lo que está viviendo, pero para él es verdad, y para él es real. Se ha olvidado completamente de que está en una cama, se ha olvidado completamente de que está en una casa, y para él es real. Hasta que no se despierte y entre en otra realidad, para él su realidad es la que tiene con los ojos cerrados. ¿De acuerdo? Y el curso de milagros simplemente te dice qué crees que es más real, lo que tú vives con los ojos abiertos o lo que tú vives con los ojos cerrados. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a dar una opción de abrir la mente y decir, bueno, vamos a mirar porque el curso dice que estamos dormidos. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a explicar en formato de película una opción, una opción, no quiere decir que sea esta, es una opción de por qué dice el curso que nos hemos dormido, cómo podría ser que hayamos llegado a este triple sueño y la posibilidad que tenemos de despertar. ¿Vale? Entonces, mientras os explique la película, ya sé que os faltan las palomitas, y os faltan colas, y en casa tampoco, os tiréis a las palomitas, por favor, ahora aquí conmigo a ver esta aventura. Entonces, poneros en modo cine. Cuando vais al cine, estáis libres de juicio. Si os gusta la película, bien, y si no, no la recomendáis. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que lo que os voy a explicar ahora es muy básico, muy básico, muy introductorio, y en la medida en que vayamos avanzando, lo iremos moldeando y lo iremos ampliando. ¿De acuerdo? Pero ya antes de empezar, no desechéis nada, simplemente dejar que las palabras viajen a vuestro subconsciente y activen lo que tengan que activar. ¿De acuerdo? Entonces, mientras explico la primera parte de esta aventura, que es como la titulé en Decide de Nuevo, pues, mejor que os sumerjáis y cuando la termine, os podréis preguntarme lo que necesitéis, en los que estáis en el ciberespacio también, a través del correo electrónico, se os irá respondiendo. Y, bueno, pues nada, ahora disfrutar de la película. ¿Vale? Que os vaya bien. Vale. En un inicio de los inicios de los principios de todo, cuando nada existía y existía lo que vamos a llamar un campo cuántico, un espíritu de amor eterno, el universo, una sopa cuántica, un espíritu de amor puro, la fuente, el Tao, Dios, Alá, quien quieras, yo lo voy a llamar la fuente, ¿de acuerdo? El libro lo llama Dios, pero ahora yo lo voy a llamar la fuente. ¿Qué hacía la fuente? Nada, no hacía nada. La fuente simplemente se reconocía a sí misma como un espíritu de amor eterno y lo único que hacía era irse extendiendo a sí misma durante toda la eternidad. Tenemos que tener en cuenta que mientras estoy explicando esto, que estamos intentando explicar algo de un espacio en el que no hay tiempo, pero claro, la mente humana está sometida a un tiempo lineal, pasado, presente y futuro, con lo cual, mientras os contemos esto, voy a tener que ir rebobinando porque todo sucedió en el mismo momento, no fue sucesivo, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos cabe la información lineal. la fuente reconociéndose a sí misma como un espíritu y amor eterno simplemente se iba extendiendo, se iba como duplicando en ella misma. Hubo un día, que no es un día porque no hay un tiempo, en un momento que el curso dice que es menos de una fracción de segundo en lo que ocurrió esto y menos de una fracción de segundo sospechamos que es poquísimo tiempo, en el que parte de esta conciencia porque esta unidad también la podemos llamar conciencia, parte de esta conciencia se le ocurrió pensar, simplemente se le ocurrió pensar qué pasaría, qué pasaría si toda la fuerza que yo siento, si todo el amor que yo siento, si todo el poder que yo siento, qué pasaría si yo me fuera de excursión y experimentara todo lo que siento aquí dentro, lo experimentara por mí misma aquí fuera, rebobino, porque mientras está pensando esto, la partícula aventurera en aquel momento le aparece por primera vez lo que llamamos una conciencia, hasta ahora sólo había conciencia, conciencia de unidad, pero cuando yo me estoy imaginando qué pasaría si me voy de excursión, aparece una conciencia, yo estoy aquí y tú estás aquí, yo soy pequeñita y tú eres grande, yo estoy lejos y tú estás cerca, vete a saber, mientras la partícula le aparece esta conciencia dada a una ensoñación que está teniendo, empieza como a encontrarse mal, a decir, madre mía, esto es desconocido, hasta ahora esta conciencia de unidad, yo sabía lo que era, pero esta posibilidad no la controlo, no sé lo que es y me da un poquito de mal rollo, por decirlo así, esta primera ensoñación que está teniendo la partícula es lo que le llamaríamos el primer sueño, ¿de acuerdo? Es el primer sueño, lo mismo que nosotros cuando estamos ociosos, nos apetece darle a la pinza, como no sabemos qué hacer, pues nos sentamos y empezamos a pensar lo que voy a hacer después, lo que me pasó el otro día y pasa así el rato, el rato, el rato y terminas, no sabes dónde y a lo mejor hasta terminas llorando, total, y empezaste con un simple pensamiento, pues a esta le ha pasado lo mismo, con un simple pensamiento ¿qué pasaría si me fuera? Empieza a ensoñar, pero mientras empieza a ensoñar se le empieza a descontrolar la ensoñación, entonces, como empieza a sentirse un poquito incómoda y esta incomodidad va increciendo, ¿por qué? Porque se da cuenta de que si se va, va a estar fuera y va a estar lejos de lo que es la unidad, entonces, esta sensación de incomodidad va tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que se nos empieza a marear, se nos empieza a estresar y dice, madre mía, que ya no sé si estoy allí, si estoy fuera y dentro de este caos que ella misma va pensando, aparece en escena, aparece en escena un sistema de pensamiento dual, porque ella está empezando a pensar dualmente, por eso se nos estresa, porque está empezando a pensar en el que yo estoy aquí y tú estás allí, yo soy pequeñita, tú eres grande y esto ella lo desconoce, no lo tiene dominado, por decirlo de alguna manera. Este sistema de pensamiento dual que la empieza a contaminar, pero es que es ella misma que se está haciendo la película, ¿de acuerdo? empieza a tomar cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza y la empieza a contaminar de culpa y de miedo, ¿de acuerdo? Y le empieza a decir, le empieza a decir, mira lo que estás haciendo, mira qué friki eres que te estás yendo de la fuente, mira que si vuelves te van a hacer bullying, mira que si vuelves a lo mejor te pierdes por el camino y tenemos la partícula tan, tan nerviosa y tan estresada, tan estresada que decide ella solita dormirse, necesita dormirse porque ya no soporta lo que está soñando, ¿de acuerdo? A este sistema de pensamiento dual, rebobino un poquito, lo vamos a llamar ego, ¿de acuerdo? Es como la partícula misma bautiza a este sistema de pensamiento, es como el malo de la película, cuando vemos una película hasta que no aparece el malo no hay emoción, pues ella, todo iba súper bien pero como se aburría un poquito dice venga necesito el malo de la película que el malo de la película va a ser el representante de lo que yo estoy sintiendo de pensar que me voy de casa, ¿de acuerdo? Entonces, una vez entra el sistema de pensamiento dual ya a tope es cuando la empieza a contaminar de verdad y esta partícula ya dice ahora sí ya que no aguanto más, ahora sí, que ya no sé si estoy aquí fuera si estoy aquí dentro pero lo que está claro es que yo ya no me siento como antes yo antes me sentía pura y ahora ya me siento un poco mareada y entonces la misma partícula de este estrés de este estrés de este estrés decide dormirse y en este sueño entrando en este segundo sueño sueña un Big Bang sueña un Big Bang y en este Big Bang y en este sueño entrando en ella se olvida completamente de dónde está cae en un segundo profundo sueño en el que sueña que se crean los mundos se crean las galaxias se crean los planetas y de esta creación ella va a parar a un espacio que lo llamamos un espacio entre vidas ¿de acuerdo? tenemos la partícula aquí lo único que pasa que cuando la partícula decide soñar por segunda vez porque no puede aguantar la primera ensoñación decide que va a dormirse pero que ella misma se va a fraccionar en mil millones de partículas digo mil millones por decir un número ¿de acuerdo? con lo cual esta misma partícula entrando en un segundo sueño queda repartida en mil millones de partículas que están por aquí en un espacio que llamamos entre vidas y todas ellas tienen esta pequeña contaminación del sistema de pensamiento dual con lo cual como esta partícula no podía soportar ella sola esta sensación de culpa y miedo por sentir que se había separado de la fuente dice como yo no puedo sola yo misma me voy a fraccionar como si fuera un puzle y así poquito a poquito voy a poder recordar qué ha pasado entonces aquí tenemos la misma partícula fraccionada en mil millones de partículas en un espacio atemporal y también cuántico y está la mar de bien ¿de acuerdo? este espacio que lo llamamos entre vidas siempre cuento que podéis entender un poquito lo que es si miráis en youtube una película que se llama Nuestro hogar de Chico Xavier todas las películas de Chico Xavier os pueden ayudar muchísimo pero la primera que es Nuestro hogar explica basada en hechos reales lo que es el espacio entre vidas ¿de acuerdo? entonces el espacio entre vidas para nosotros que estamos aquí en este tercer sueño es a dónde vamos cuando nos morimos ¿de acuerdo? cuando nos morimos no vamos al cielo vamos al espacio entre vidas ¿de acuerdo? que se está muy bien es como un cielo pero no es aquí arriba ¿de acuerdo? entonces las partículas están aquí la partícula fraccionada en mil millones de partículas están en el espacio entre vidas viviendo la eternidad sintiendo que es un espíritu puro que es un espíritu de amor pero que está contaminada por un sistema de pensamiento dual basado en la culpa y el miedo la partícula desea sentir que está en casa pero no puede porque como ha empezado a soñar a soñar a soñar pues ya no se está ya no sabe si está dormida si está despierta entonces dice bueno lo que tengo que hacer ahora es despegarme de este sistema de pensamiento dual para poder volver a casa entonces desde aquí se maquina un tercer sueño ¿de acuerdo? que también es voluntario el primero es voy a pensar un poquito el segundo uy ya no aguanto más este mareo me voy a dormir como si te tomaras un valium ¿de acuerdo? pero cuando estamos aquí que queremos todas las partículas despegarnos de este sistema de pensamiento dual las partículas juntas deciden pues vamos a crear otro sueño y en este sueño nos cargamos el sistema de pensamiento dual y podremos volver a casa entonces este tercer sueño para nosotros es el que vivimos en la tierra cuando nacemos entonces las partículas escogen el planeta tierra no voy a coger otro planeta porque me va mejor este ¿vale? entonces desde aquí las partículas dicen me voy a ir a la tierra vamos a ir juntas a la tierra y ahí allí nos vamos a ayudar entre todas y entre todas nos ayudamos a limpiar esto y entonces ¿cómo nos vamos a ayudar? pues vamos a empezar a hacer pactos vamos a pactar oye tú me puedes hacer de padre tú me puedes hacer de madre tú puedes ser mi amante y entonces empezamos a chocar y decir vale pues yo vendré a hacerte de padre o no no me va muy bien espérate otra un poquito más y aquí todo lo que vamos pactando va quedando va quedando guardado en lo que se llaman los registros akáshicos ¿de acuerdo? que es un espacio cuántico por decirlo de alguna manera en el que está registrado todo lo que nosotros quisimos pactar aquí para experimentar abajo en la tierra y aquí abajo poder a través de estos pactos disolver el sistema de pensamiento dual ¿de acuerdo? la condición para bajar y que las partículas lo saben y les mola un montón porque a estas partículas les va el morbo es que cuando bajen tendrán amnesia total se habrán olvidado completamente de quién es quién quién ha pactado con quién y para qué me he escogido estas situaciones estas partículas como son un espíritu como son energía de amor eterno necesitan un traje de buzo para poder estar en la gravedad de la tierra necesitan un traje que tenga una mente ¿de acuerdo? entonces desde aquí se escoge qué tipo de traje a veces se escogen un traje de macho a veces se escogen un traje de hembra desde aquí se escoge si quiero evolucionar o quiero despegarme de este sistema de pensamiento dual en un país subdesarrollado o quiero hacerlo en un país desarrollado desde aquí se pacta básicamente lo más grande y queda abierto a dependiendo de cómo tú te gestiones las situaciones aquí abajo se va a ir derivando los pactos de un lado a otro ¿de acuerdo? entonces cuando desde aquí los pactos están hechos sé en qué país voy a vivir sé qué tipo de cuerpo se calcula aproximadamente cuánto tiempo lineal lineal de mente humana pasado presente y futuro se necesita para liberar el sistema de pensamiento egoico cuando todo esto ya está más o menos claro entonces es cuando se hace el proceso de encarnación es cuando este espíritu empieza a hacer inmersiones durante el embalazo con su nuevo cuerpo empieza a adaptarse cuando el embalazo está un poquito más avanzado ya el espíritu queda totalmente encarnado en el cuerpo y cuando este espíritu encarnado que se llama alma cuando yo no tengo cuerpo me llamo espíritu pero cuando tengo cuerpo me llamo alma pero sigo siendo el mismo ser esto lo tenemos claro espíritu y alma es lo mismo pero alma es cuando tengo cuerpo cuando nazco si me hubiera quedado un poquito de memoria en el espacio uterino de estos nueve meses de gestación ya tengo amnesia total o sea una vez he nacido me he olvidado completamente quién soy para qué he venido qué planeta estoy me convenzo de que soy un cuerpo y a la que empiezo a encontrarme con seres que yo ya había pactado me he olvidado completamente de para qué están aquí por qué siempre están insistiendo por qué siempre vivo el mismo tipo de situaciones porque claro las situaciones se repiten porque aquí quedó muy claro que yo quería despertar o yo quería librarme de este sistema de pensamiento egoico con una situación vamos a suponer relacionada con la paz con lo cual si yo quiero cargarme este sistema egoico con la paz pues a lo mejor tengo que pactar situaciones con algún tipo de violencia o con un tipo de conflicto o para ello desarrollar la compasión para cargarme este sistema de pensamiento egoico cuando mi cuerpo caduca el traje de buzo caduca el espíritu que estaba dentro del cuerpo vuelve aquí dice madre mía tan bien que lo había programado y resulta que me he olvidado de todo allá abajo me he creído que soy un cuerpo me he creído que todo era verdad bueno voy a hacer cola me voy a pedir turno y voy a probar de programarme otra vida aquí hay que currarse aquí hay que currarse un cuerpo hay que currarse una vida entonces vamos a suponer que ahora te apetezca tener un cuerpo de chica de acuerdo coges quizás otro país quizás coges otro tipo de cultura pero más o menos vas a coger las mismas experiencias que no resolviste la vez anterior que tú creíste que eran las idóneas para desprenderte del sistema de pensamiento egoico una condición muy importante que os he dicho es cuando entro en el cuerpo me quedo en amnesia pero la segunda condición súper 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 importante es que cuando entro en el cuerpo si aquí fuera del cuerpo hay una proporción de que soy un es una proporción que os digo yo para que lo entendáis de un 80% consciente de que soy un espíritu de amor y que estoy un 20% contaminada por el sistema de pensamiento egoico por eso no puedo volver a casa porque estoy contaminada cuando bajo y estoy dentro de un cuerpo esta proporción queda completamente al revés estoy contaminada un 80% por el sistema de pensamiento egoico y solo tengo un ligero y vago recuerdo de que quizás soy algo más quizás sí que soy buena gente quizás sí que soy paz quizás sí soy luz pero el recuerdo es tan ligero que aunque conectara con este ligero la proporción egoica es tan grande que me absorbería otra vez vamos a suponer que en esta encarnación que yo estoy dentro del cuerpo empiezo a tener relaciones contigo a nivel de trabajo a nivel de familia a nivel de pareja a nivel de lo que sea porque hicimos los pactos y tú me tienes que ayudar a mí a yo disolver el sistema del pensamiento egoico vamos a suponer que en esta vida mientras yo aún estoy dentro del cuerpo consigo vamos a suponer cargarme debilitar un poquito el sistema de pensamiento egoico vamos a poner por ejemplo un 70% ¿de acuerdo? cuando el cuerpo caduca cuando el traje que me ayuda en este sueño ya no me sirve voy a volver aquí y aquí la proporción pues va a ser un 15 y un 85 ya he debilitado un poquito más el sistema de pensamiento egoico pero aún no lo suficiente para yo volver a casa con lo cual me voy a pedir otro cuerpo y ahora me lo voy a programar mejor voy a hacer otros pactos voy a tener quizás una experiencia completamente diferente vuelvo a entrar en el cuerpo y entro con la proporción que gané en la vida anterior o sea que si yo conseguí un 70-30 entro ahora en un 70-30 con lo cual ya estoy un poquito más al tanto ya puedo reconocer lo que son las señales ya puedo sospechar que si vivo una situación una y otra vez es porque algo tengo que aprender y que vino desde aquí arriba ¿de acuerdo? como ahora ya lo tengo un poquito más claro vamos a suponer que aquí consigo debilitar al ego hasta un 60% y yo ya soy un 40% consciente de que soy un ser de luz en una experiencia humana cuando el cuerpo vuelve a caducar vuelvo aquí y he conseguido debilitar un poquito más al ego y ahora estoy en un 10-90 estoy a punto a punto a punto de volver a casa y voy viniendo voy viniendo una y otra vez necesitando vidas una y otra vez necesitando pactos continuamente ¿vale? que me ayudarán estos seres nos ayudamos mutuamente está claro a disolver el sistema de pensamiento egoico ¿de acuerdo? cuando haya un momento en que bajemos y aquí no nos quede prácticamente sistema de pensamiento dual es cuando se consigue lo que es el despertar o la iluminación ¿de acuerdo? cuando yo ya he venido venido y venido continuamente y he conseguido a través de todos esos pactos disolver mi sistema de pensamiento egoico es cuando se hace el despertar y conecto con el ser de luz que soy con este espíritu que soy conecto con él dentro del cuerpo-mente porque es que necesito el cuerpo-mente para tener esta experiencia y es cuando hago el despertar o la iluminación que significa que me doy cuenta de que esto jamás sucedió y de que nunca me fui simplemente fue un sueño ¿de acuerdo? por eso el curso de milagros defiende que existe la reencarnación y defiende que no existe la reencarnación dependiendo de qué punto estés de grado de sueño por decirlo así si tienes un grado de sueño importante necesitas el sueño kármico para ir viniendo tranquilamente poquito a poquito e ir despertando y conectando con que eres un ser de luz en una experiencia humana ¿de acuerdo? cuando tú ya has hecho este proceso no quiere decir que el cuerpo físico se desintegra y que vayas a desaparecer ni mucho menos sino es que también es un muy buen momento para recordar a los demás quiénes son para qué han venido pero ya son seres que no necesitan pasar por aquí se dan cuenta de que jamás jamás de los jamás salieron de casa esto es lo que consiguió por ejemplo Jesús en su última encarnación y tantos otros muchos maestros ascendidos ¿de acuerdo? nos he contado que mientras estamos en el espacio entre vidas estamos acompañados de también espíritus puros sin contaminar por el sistema de pensamiento dual que son los que llamamos maestros o guías ¿de acuerdo? maestros ascendidos o guías son esos seres que nos ayudan a programar la aventura que tendremos aquí abajo ¿de acuerdo? son seres que jamás 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 de los jamases iban a permitir que bajáramos y nos tiráramos al abismo o sea saben y corroboran que podemos bajar y podemos conseguir lo que estamos programando si ellos vieran que nos estamos programando una vida que ni harto de vinos podemos resolverlo no nos iban a dejar venir nos van a decir oye vuelva a pactar volvemos a revisarlo porque tú si bajas debes poder conseguirlo que luego no lo consigas no pasa nada no pasa nada porque luego descansas recapacitas un poquito donde has fallado donde podrías haber mejorado y lo vuelves a intentar ¿de acuerdo? pero mientras sigamos viniendo y mientras sigamos creyendo que somos un cuerpo que somos un cuerpo mente necesitamos este sueño kármico para ir despertando dulcemente 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 suelo explicar también un ejemplo de una compañera que se llama Pilar Domènech que es la autora de pequeñas historias breves historias entre dos mundos cuando hacemos las conferencias sobre la mediumnidad o sobre la muerte ella explica que si tú quieres ir al fondo del mar porque te apetece bucear y te apetece ver el hábitat que hay en el fondo del mar pues vas a necesitar un traje de buzo y vas a necesitar una botella de oxígeno ¿de acuerdo? entonces cuando tú ya estás buceando cuando tú ya estás buceando en ningún momento te crees y te confundes y te piensas que eres un traje de buzo tú sabes que sois tres el traje de buzo el relleno que es tu cuerpo físico y la botella de oxígeno esto es así en ningún momento te piensas que eres un traje de buzo aunque se te pegue un alga aunque te raje un poquito una coral no importa es el traje de buzo pues aquí pasa lo mismo nosotros bajamos y quedamos inmersos nuestro cuerpo de luz quedó inmerso dentro de un traje de buzo que es nuestro cuerpo físico ¿de acuerdo? y la botella de oxígeno es nuestra mente lo único que ha sucedido es que al entrar en el cuerpo nos hemos confundido y nos creemos que somos el cuerpo físico nos hemos confundido como si creyéramos que es el cuerpo de buzo entonces simplemente con el curso de milagros igual que con otros muchos recursos que seguramente ya tienes a tu alcance simplemente estamos intentando desidentificarnos de lo que es el cuerpo para conectar más con lo que es el relleno que es nuestro ser de luz es nuestra parte pura y permitir que a través de esta mente y a través de este cuerpo físico este espíritu se exprese y se potencie como el dios que es ¿de acuerdo? entonces lo que nos da el curso de milagros es herramientas para disolver para debilitar nuestro sistema de pensamiento egoico aunque no nos creyéramos esta película no es necesario que nos la creamos pero todos vamos a reconocer que tenemos una personalidad que esta personalidad nos lleva al huerto más de una vez pues los recursos que nos da es para debilitar nuestra personalidad y al debilitar nuestra personalidad tenemos la opción de conectar con algo que sospechamos que está por aquí dentro porque probablemente nos aterra conectar con ello ¿de acuerdo? entonces antes ahora de mirar cómo podemos con los primeros recursos del libro debilitar el sistema de pensamiento dual si me queréis hacer alguna pregunta sobre cómo nos hemos dormido me la podéis hacer vaya ahora nadie quiere ¿no? ¿no hay preguntas? pues o estáis acojonados o ha quedado todo muy claro entonces pero es necesario que lo que estamos viviendo tenemos que sentir que es real mira te va a dar el micrófono para que los que estén en el otro lado te escuchen sí pero es necesario que lo que estamos viviendo tengamos que sentirlo como que es súper real hasta ahora porque si no es imposible claro pero ahora hasta ahora ha sido realmente muy real pero con los recursos que vamos a ir aprendiendo vamos a vivir las mismas situaciones pero desde otra perspectiva ¿de acuerdo? como aprendiendo lo que es el desapego y buscando otros recursos para gestionarlo porque si lo vimos como que es real es real es real seguimos durmiendo en ello ok ahora sí ¿alguna pregunta más? entiendo que cuando estamos haciendo todo el trabajo para deshacer el sistema de pensamiento egoico realmente no estamos haciendo nada de todo esto para cambiar el exterior pero entiendo por al conectar internamente que es muy posible que mientras estamos haciendo estos cambios internos haya cosas a nuestro extremo claro esto lo vais a entender ahora cuando hagamos la segunda parte de la película esto lo vais a entender ahora gracias Marta ¿alguna otra pregunta? bueno pues entonces vamos a seguir porque os he dejado a medias de momento sabemos que nos hemos dormido mira hay un ejemplo también del protagonista del libro que hemos dicho antes que es Jesús que lo comenta en otro libro en uno de los anexos que salieron después del curso de milagros que dice imagínate que tú después de un día de haber trabajado muchísimo estás súper cansado llegas a casa te acomodas quizás te duchas comes algo y ya tienes muchas ganas de entrar en tu camita dormir descansar quizás fuera hace mal tiempo y estás bueno con unas ganas de coger y de pillar la cama sabiendo que quizás mañana no tienen que despertarte o no tienes que madrugar y tú ya estás dentro de la cama estás haciendo allí tu forma ideal ya estás calentando este microclima de tu entorno y cuando ya estás dormido en ese momento bueno en ese momento que estás entrando entrando en el sueño en que dices ya por fin me abandono y en ese momento suena el teléfono en ese momento suena el teléfono y dices madre mía solo tienes dos opciones no tienes más la primera opción aunque no es la que hacemos siempre es despertar con lo cansado que estás tienes que despertarte sacar el brazo coger el teléfono y a ver quién es el que te está llamando pero como estás tan cansado lo que haces es terminar de dormirte introducir el sonido del teléfono en tu sueño y sueñas que alguien te está llamando por teléfono y sueñas que descuelgas y sueñas que tienes una conversación esto es lo que hacemos cada día nosotros tenemos un montón de posibilidades para despertar y decir oye que si tú quieres lo puedes vivir de otra manera que si tú quieres lo puedes vivir con los recursos para debilitar al sistema de pensamiento egoico y así recordar quién eres y volver antes a casa pero como estamos tan cansados lo único que hacemos es incorporar nuestra realidad a nuestro sueño y decir es que esto es real y como esto es real me duermo en ello no sé si habéis oído alguna vez este concepto del despertar de la conciencia lo único que estamos haciendo es ser conscientes de que tenemos una conciencia este espíritu de amor eterno que somos por defecto porque es lo único que somos pero que se está expresando a través de un cuerpo mente en un espacio tiempo pero no es lo mismo pensar que soy un humano y de vez en cuando tengo una experiencia espiritual que hacerlo justamente al revés sentir que soy un ser de luz con una experiencia humana cambia muchísimo la cosa ¿de acuerdo? entonces ahora tenemos vamos a mirar cómo deshacemos si no hay más preguntas el sistema de pensamiento dual aquí tenemos la fuente ¿vale? aquí tenemos un tercer integrante que después lo vamos a presentar y aquí está la partícula viajera esta conciencia contaminada lo vamos a dejar vamos a suponer que es un 80% sistema de pensamiento dual o ego y que es consciente un 20% de que es un espíritu de amor puro ¿de acuerdo? esta partícula vive en este sueño en este tercer sueño unas experiencias vive unas experiencias de dinero unas experiencias de salud unas experiencias de relaciones unas experiencias familiares unas experiencias laborales estos son unos campos los campos más básicos que vivimos en este sueño ¿de acuerdo? habrá seres que en el segundo sueño en el espacio entre vidas habrán dicho yo quiero despertar a través de un campo o yo quiero despertar a través de dos campos y luego hay las partículas que flipan más que dicen no, no yo me pido conflicto en todas partes así despertaré ya no tengo que volver ¿de acuerdo? que es lo que huelo que hay por aquí vale entonces esta partícula que está dentro de un cuerpo mente ahora vamos a ser todos muy honestos y los que estáis al otro lado también cuando esta partícula a través de los ojos del cuerpo ve lo que está sucediendo en su vida y vive su realidad porque no hemos dicho que no es real porque lo está viviendo ¿quién es el que decide y filtra lo que está sucediendo lo que tienes que sentir y lo que tienes que pensar? ¿quién es? evidentemente si estoy contaminada un 80% por un sistema de pensamiento dual es el ego el que domina mi mente el que domina esta experiencia y aunque yo lo intentara ver con otros ojos el ego aún me puede esto lo tenemos claro con lo cual si yo no consigo por ejemplo coger una situación de relación con alguien hay alguien pues que me está violentando de alguna manera o que me está machacando o mi madre o la suegra o el jefe o quien sea o yo misma conmigo misma si yo no lo resuelvo con este personaje pues muy probablemente este mismo conflicto se va a ir a contaminar otro campo porque yo por encima de todo lo que quiero es resolver y debilitar a mi ego entonces cuando yo entiendo que lo que estoy viendo que lo que estoy viendo es interpretado por mi ego es cuando puedo decir decido decido que ya que estoy viviendo esta situación decido vivirla desde mi parte pura desde este recuerdo de lo que yo creo que soy el cómo no es importante ahora lo veremos después el tema es si lo decides por eso el título de mi libro decide pero decide si no lo decides no pasa nada pero no te quejes decide que ya que lo estás viviendo vivirlo desde esta parte ¿por qué? porque viviéndolo desde esta parte tienes dos cosas lo vas a vivir con paz y encima debilitas al ego ¿de acuerdo? no lo puedes vivir desde las dos partes a la vez o es una o es la otra y el libro es muy radical o tú decides seguir viviendo con el ego o te comprometes a seguir a empezar a vivir o a desarrollar tu parte pura el curso de milagros ya lo veréis a medida que vayáis leyéndolo es tremendamente cansino tremendamente cansino te repite lo mismo del derecho del revés en diagonal en oblicuo en ruso y aún así no te enteras del mensaje y aún así no decides pero decide por favor decide y si no decides te vuelvo a insistir disfruta disfruta y no te quejes porque cuando ya uno tiene recursos que yo entiendo que tienes recursos mil a través de vídeos a través de libros a través de terapias varias pero si luego no te comprometes con ellas y no lo haces no sirve de nada ¿de acuerdo? entonces decide decide no volver a vivir esto porque si no lo haces no pasa nada pero es que mañana vas a volver a vivir esta situación y si no ha pasado mañana y si no a lo mejor esta situación queda congelada pero de aquí un año o dos años se vuelve a activar y si no lo resuelves no pasa nada cuando te caduque el cuerpo y vuelvas a subir y digas madre mía que no he hecho los deberes allí abajo tanta teoría que yo tenía aquí arriba que lo tenía claro y llego allí abajo y no lo hago bueno lo voy a volver a intentar y voy a tener que volver a quedar contigo otra vez no sé si te va a molar volver a quedar espabilemos despertemos vale entonces vamos a suponer que os he convencido y que deseáis vivir estas situaciones ya que las tenéis que vivir vivirlas desde la otra parte ¿estamos así? los de la otra parte entiendo que también queréis ¿verdad? ya que tienes que vivir estas situaciones ojalá os pudiera ver ya que tienes que vivir estas situaciones vivirlas desde tu parte pura el cómo no importa primero decide pero para cuando hayas decidido vale lo voy a hacer a lo mejor necesitas ayuda en el sentido de cómo sé si esta situación la estoy viviendo desde mi parte egoica o la estoy viviendo desde mi parte pura cómo sé porque claro como somos todos tan guays y todos somos ya tan ultra mega espirituales que ya nos pensamos que estamos a punto de la iluminación ya pero seguimos pringando seguimos viviendo lo mismo y si seguimos viviendo lo mismo quiere decir que llevamos un ego a tope ¿de acuerdo? no es una bronca tranquilos entonces solo tienes que filtrar si estás viviéndolo desde el ego o lo estás viviendo desde el amor que eres si lo estás viviendo desde el amor nada disfruta que esto no es anecdótico pero si de alguna manera sospechas que lo estás viviendo aquí entonces es cuando tienes que decidir vale lo estoy viviendo desde aquí pero decido vivirlo de la otra manera entonces lo primero que vamos a hacer ahora y que esto lo tenéis también creo muy bien apuntado en decidir de nuevo es ver ver desde donde lo estoy viviendo desde mi ego o desde mi parte pura fijaos que fácil es si tú estás viviendo una situación en la que sientes amor en la que sientes luz sientes paz sientes alegría y sientes y sientes que eres conocimiento estás a punto de iluminarte estás súper bien ya ya no te queda nada ¿de acuerdo? pero 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 voy a cambiar de página pero a ver si por aquellas cosas de la vida a través de una situación que hemos quedado de dinero de trabajo de cuerpo de lo que sea si por ejemplo estás viviendo ira estás viviendo rabia estás viviendo celos estás viviendo preocupación estás viviendo miedo estás viviendo culpa estás viviendo venga dime frustración estás viviendo dolor más estás viviendo resentimiento más estás viviendo enfermedad depresión ansiedad ansiedad incapacidad estrés insomnio más culpa la teníamos por aquí pero la ponemos porque es muy guay la culpa más tristeza nostalgia amargura impotencia el por qué cuando alguien está todo el día con un por qué los es que cuando alguien solo dice es que más 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 pero habéis captado la idea ¿no? si estáis viviendo solo en uno de estos parámetros o es un mix de parámetros quiere decir que estás de copas con tu ego ¿vale? una ronda la paga él y la otra ronda la pagas tú y estáis la mar de bien ahí los dos en vuestro inframundo aquí no he puesto victimismo pero lo voy a poner victimismo ¿a qué mola? entonces tú decide ¿qué quieres? ¿seguir viviendo desde este percal o ya que estoy viviendo esta situación que me activa todas estas emociones prefiero vivir la misma situación pero desde el otro lado esto es territorio comanche para mí ¿de acuerdo? el otro lado que es la zona del amor es lo que realmente soy si lo estoy viviendo desde territorio comanche es que me he dejado invadir por el sistema de pensamiento egoíco ¿lo tenemos claro? vale o sea que ¿alguien tendría alguna duda en sospechar por ejemplo cuando hay dudas es este lado ¿alguien tiene dudas? ¿vale? muy bien entonces ahora que ya sabes o sospechas que quizás pasas la mayor parte del tiempo visitando como si fuera un tablero de la oca estas emociones si tú quieres puedes vivirlas desde el otro lado que te garantizas la paz y tienes muchos más números de que la situación no la vuelvas a vivir porque ya aprendiste la lección ¿la lección cuál es? ay yo no soy esto yo soy lo otro esta es la lección primera esto es lo que no soy pero para yo recordar lo que soy primero tengo que experimentar lo que no soy parece un jueguecito un poquito bestia pero es lo que hay es un juego que decidimos venir a jugar cuando estábamos en el segundo sueño muy bien entonces ya sabiendo que mi ego es el que me activa estas emociones que me alejan de mi parte pura pero que yo decido que no sea así entonces es cuando puedo usar el primer recurso del libro del curso de milagros que es la expiación ¿de acuerdo? la expiación mira lo voy a poner aquí arriba la expiación la expiación significa que se corrija un error no tiene nada que ver ni con semana santa ni con flagelar a nadie significa que se corrija un error ¿qué significa? ¿qué error se tiene que corregir? el de percepción estos ojos que evidentemente están dominados por el ego están percibiendo mal ¿cómo sé que están percibiendo mal? porque me hacen sufrir porque me hacen estar en esa hoja en la que hay tantas emociones si estuviera percibiendo bien estaría viviéndolo desde el amor viviéndolo desde la paz viviendo desde la alegría y ya no sería una percepción simplemente sería un reflejo ¿de acuerdo? esto ya llegaremos entonces la expiación significa que se corrija un error tú solo tienes que decidir ya que estoy viviendo esta situación quiero vivirla desde esta parte ¿vale? esto ya es el 50% del ejercicio ¿vale? y ahora esta parte es la que la que ha tomado la decisión de decir quiero que se viva desde el amor está decidiendo y quiero verla correctamente verla correctamente es esta parte mía que es amor ¿cómo vería el amor esta situación? ¿qué diría el amor en esta situación? ¿qué sentiría el amor en esta situación? este es el objetivo del ejercicio lo que tú quisiste venir a experimentar en estas convivencias que estás haciendo en la tierra y cuando lo hayas conseguido es cuando se produce el milagro que parece que esto ya no esté aquí o que desaparezca o que se disuelva pero no es que desaparezca simplemente es que tú has cambiado la visión has sustituido unas gafas por las otras gafas y es lo que nos parece a nosotros que es un milagro ¿lo habéis comprendido? pero más que milagro lo único que ha sucedido es que tú has decidido verlo desde otro parámetro que decidirlo ya es una pasada ¿eh? no decidirlo es otra pasada ¿vale? entonces tú decides que se expíe tú no puedes expiar nada tú decides que se expíe pero tú no expías nada ¿de acuerdo? y entonces tienes que pedir ayuda a este personaje de aquí ¿de acuerdo? y ahora os lo voy a presentar ¿os acordáis cuando hemos hablado de la partícula viajera que se imagina que se va de excursión para experimentarse a sí misma allí fuera ¿os acordáis? muy bien este es el punto A y este es el punto C el punto B es este ¿de acuerdo? ¿qué pasa aquí? la fuente que no tiene nada que ver con toda esta película la fuente que está aquí experimentándose a sí misma y sintiendo que es amor y extendiéndose como amor que es lo único que hace es observar uy que esta de aquí se está durmiendo se va a asobar y se va a pensar que lo que sueña es real a mí me da igual porque yo sé que está en la misma cama ¿os acordáis del ejemplo? a mí me da igual que sueñe porque está en casa conmigo pero le voy a poner un despertador para que cuando ella se quiera despertar toque el despertador y se dé cuenta de que nunca se fue de casa ¿de acuerdo? entonces esta es la partícula que empieza a pensar mientras se está durmiendo mientras se está durmiendo queda subdividida por decirlo así a medio camino es lo único que hace la fuente en relación a este sueño a medio camino dice bueno ya que te quieres dormir pero que no te duermas toda que una parte de ti se quede despierta ¿lo habéis comprendido? entonces esta de aquí sigo siendo yo pero aquí soy una parte y aquí soy otra parte y esta es esta parte de aquí esta parte de aquí como si la tuviéramos aquí arriba ¿de acuerdo? es esa parte de mí que no se durmió que no encarnó porque no se durmió y que tiene acceso a la fuente porque no está contaminada por el sistema de pensamiento egoico esta parte de aquí tú la puedes bautizar como tú quieras le puedes llamar yo superior lo puedes llamar mente supraconsciente lo puedes llamar espíritu santo que espíritu santo también vamos a comprender que quiere decir que es un espíritu ¿vale? puro la palabra santa quiere decir pura es un espíritu de amor puro no significa nada más sí que es verdad que algunas religiones quizás la han metaforado pues por ejemplo como si fuera una paloma ¿por qué? porque como es mi parte pura que mi parte pura sí puede acceder a la fuente y yo que estoy dormida no puedo pues la uso de recadera y va arriba y abajo todo el día haciendo recados y claro y mientras hace recados me trae paz porque yo cuando decido que se expíe pues a cambio me dan paz ¿de acuerdo? pero no es una paloma ¿vale? pero si tú quieres que sea una paloma a mí me da igual ¿vale? es tu parte pura y es la que se encarga de la expiación tú solo decides que se expíe pero es ella la que se encarga de la expiación ¿de acuerdo? cuando ella se encarga de la expiación simplemente quiere decir que ahora lo vamos a hacer tú le vas a dar esta situación que te desubica que te hace sufrir de alguna manera ella lo coge lo lleva a la fuente la fuente le dice pero que no ves que estás dormida no ves pero bueno ya que estás durmiendo como tú quieres seguir durmiendo sueña conmigo que yo te voy a mostrar un sueño feliz y entonces es cuando te da la percepción correcta esto es lo que es la expiación te lo entrego para que me enseñes la percepción correcta ¿de acuerdo? te lo entrego porque ya que lo estoy viviendo prefiero que lo sueñes tú en lugar de que lo sueñe mi parte egoica ¿de acuerdo? entonces todos estaríais dispuestos a decidir ver la percepción correcta de esta situación porque si lo pides a través de una expiación lo vas a vivir con paz y te garantizas no al 100% porque todo va a depender de tu grado de resistencia de que esta situación puede disolverse o puede cambiar por completo y los que estáis aquí que ya habéis hecho el curso de milagros pues quizás después si nos da un poquito de tiempo podéis compartir vuestras experiencias los que estáis aquí los que estáis allí si queréis me avisáis de alguna manera que a lo mejor os oímos ¿te apetece coger una situación entregarla para expiar y como mínimo ya que la tienes que vivir vivirla desde la paz ¿vale? entonces ahora solo tenemos que mirar las condiciones para entrar en una expiación ¿vale? pero es muy fácil teniendo en cuenta que estas situaciones que vivimos aquí son situaciones proyectadas proyectada quiere decir que mi parte mi mente mi mente tiene dos partes la parte consciente y el subconsciente y en el subconsciente está almacenada toda la información de quien yo soy y en el subconsciente está almacenada la información de mi árbol transgeneracional y está almacenada la información del inconsciente colectivo ¿esto lo tenemos? ¿de acuerdo? y está almacenada la información del segundo sueño esos pactos que hicimos esas situaciones que quisimos experimentar en el tercer sueño están almacenadas aquí como tú conscientemente no las atiendes tu subconsciente lo que hace es usar la proyección como si fuera en la película sacarlas hacia afuera para que tú desde tu parte consciente simplemente lo puedas ver te lo voy a dibujar en un momento un poquito mejor ¿vale? si habéis visto o ahí si habéis leído mi segundo libro tú eres yo pues allí lo tenéis bastante bien explicado esta es nuestra parte consciente y aquí tenemos los ojos dominados por el ego que son los que ven todo lo que sale proyectado desde aquí desde aquí tenemos una culpa muy grande que disolver que es la culpa de imaginarnos que nos hemos separado de la fuente os acordáis del primer sueño y tenemos un miedo muy grande que disolver que es el miedo de no poder volver a casa el miedo de sentir que estoy separado de casa ¿de acuerdo? con lo cual esta culpa y este miedo es tan grande tan grande tan grande que tú decidiste disolverlo poquito a poquito a través de diversas situaciones con lo cual a lo mejor te viene una situación con el cuerpo a nivel de salud la situación de dinero de pareja de relaciones que hemos dicho antes por ejemplo situaciones de dinero hemos dicho situaciones familiares y situaciones de trabajo ¿de acuerdo? si tú desde aquí sigues diciendo esto me está sucediendo a mí tú eres culpable tú no sé qué tú no sé cuántos lo único que estás haciendo es volverlo a entrar y desde aquí dice madre mía que no se entera de nada lo vuelvo a sacar esto es lo que llamamos la proyección a grosso modo ¿de acuerdo? con lo cual una vez entendido esto vamos a mirar cómo puedes acceder a la expiación ¿vale? a ver me quedo con esta muy bien vamos a suponer que me acabas de manchar el vestido ya te vale me has manchado con bolígrafo que cuesta más que salir de sacar que el ketchup yo estoy muy ofendida realmente esto no tenías por qué hacerlo ¿lo estáis entendiendo? ¿y yo qué puedo empezar a sentir? puedo empezar a sentir rabia puedo empezar a sentir cansancio porque ya llevas varios días que me estás manchando puedo sentirme pues enfadada a lo mejor tengo ira vete a saber vete a saber lo que a cada uno le puede surgir entonces si yo no detecto que estoy en el lado del ego porque se me están activando estas emociones que son del ego ¿os acordáis? pues esta situación es carne de que mañana se vuelva a repetir a lo mejor viene otra persona a mancharme o vienen tres a marcharme está claro que no estoy hablando de una mancha estoy hablando de cualquier situación que tú tengas en tu día a día en el que tú te sientes de alguna manera herida vulnerable maltratada etcétera etcétera ¿de acuerdo? si tú sigues diciendo que me lo has hecho tú esta situación no se soluciona ¿de acuerdo? irá increscendo ¿de acuerdo? entonces si tú no me has si yo tengo que llegar a la conclusión de que esto no lo has hecho tú tengo que entender que en realidad tú me estás mostrando a través de esta ofensa el grado de culpa que yo tengo en mi subconsciente en mi subconsciente hay un grado de culpa que no es consciente por eso está allá abajo y un grado de miedo que no soy consciente y que como no lo atiendo y no estoy despertando viene ayuda a mí vienen conejillos de indias a mí que a lo mejor me activan unas emociones para decirme oye que aquí dentro tienes una mala marea que como no la empieces a despejar no despiertas ni en 800 reencarnaciones más ¿de acuerdo? entonces cuando yo entiendo que tú por mi nivel de frecuencia por lo que yo vibro a nivel subconsciente te he atraído o yo he sido atraída a ti porque sintonizamos la misma frecuencia y tú ahora me has activado unas emociones entiendo que en realidad lo que estás haciendo es ayudándome aunque no me mole nada ¿lo habéis comprendido? entonces si tú has venido aquí a activarme unas emociones para que yo tenga la opción de despertar a través de esta escena ¿de acuerdo? ¿qué tengo que hacer contigo? ¿podéis responder? sí a lo mejor no estamos en el punto de agradecer porque a lo mejor vete a saber lo que nos están haciendo que si encima se lo agradecemos van a flipar un montón ¿sabes? aunque se lo agradezcamos internamente bueno solo si tenemos un nivel de evolución muy concreta podemos llegar a agradecer y bendecir las situaciones que podrían ser un desastre pero verlas como una una bendición ¿vale? si yo te perdono si yo te perdono estaríamos en la zona del ego porque el ego se basa en lo que es la dualidad y lo que es la comparación si yo te perdono ya estoy comparando y estoy juzgando de que yo en tu lugar no hubiera hecho lo mismo supongo que este discursito ya me lo habréis oído a mí por activa y por pasiva que está colgado por todas partes ¿de acuerdo? si yo digo que yo en tu lugar no hubiera hecho lo mismo estoy diciendo que yo soy diferente de ti y estoy en el ego ¿lo estáis comprendiendo? justamente lo que vamos es a la unidad a recordar quiénes somos pero si yo sigo diciendo que tú eres diferente de mí no lo solucionamos al contrario tú cada vez te lo vas a currar un montón para que yo entienda de que para empezar si vamos de este rollito yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo porque tendría tus padres tendría tu nivel de conciencia tendría el plan de tu alma y sería tú me llamaría como tú y habría nacido el mismo día yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo este discursito no lo podemos negociar ¿de acuerdo? no lo podemos negociar con lo cual no puedo decir tú debo dejar de decir tú porque estoy entendiendo lo que es la ley de la proyección tú has sido proyectado por mí pues que estamos sintonizando la misma frecuencia y simplemente me estás hablando de mi grado de culpa inconsciente ¿de acuerdo? con lo cual si debo usar el perdón si debo usar el perdón como estáis diciendo pero no hacia ti porque hacia ti sería te concedo la vida yo en tu lugar no hubiera hecho lo mismo no no es así ¿qué sucede si yo te he ofendido a ti y vengo a pedirte disculpas y tú no me concedes esas disculpas ¿qué pasa conmigo? ya pero si yo creo que eres tú el que me tienes que perdonar y yo vengo a pedir tu perdón y tú no me los concedes ¿qué va a ser de mi vida? como mínimo me tiro a un pozo o a lo mejor yo vengo a pedirte perdón y tú me dices sí, sí te perdono no pasa nada ¿de acuerdo? pero tu perdón no me sirve porque yo me siento tal culpable tan culpable de lo que te he hecho que aunque me perdones cada día a mí no me sirve de nada este perdón que va de tú a mí nunca sirve no nos libera y nos sentencia a ambas partes a seguir viviendo lo mismo ¿lo tenéis? entonces la única manera que tengo para acceder a la expiación porque aún no me has entrado en la expiación es ya que estoy viviendo esta experiencia contigo entiendo que eres parte de una proyección inconsciente mía que no estoy diciendo que aguante lo que estoy viviendo que nadie se confunda que si tú me estás dando una paliza pues o te corto los huevos o pido ayuda ¿de acuerdo? no estoy diciendo que porque ahora intentemos ser espirituales tengamos aquí que aguantar con la otra mejilla no estamos diciendo esto pero ya que tengo que vivir esta situación mejor me perdono yo porque esta situación es un termómetro que me dice cuánta culpa inconsciente tengo yo en mi mente ¿lo estáis comprendiendo? esta situación simplemente me dice mi grado de miedo y mi grado de culpa aún no liberada con lo cual contigo a lo mejor no te quiero ver nunca más no porque haga este ejercicio tengo que sobarte o tengo que dormirme contigo a lo mejor ya he aprendido ya sé que me tengo que amar ya sé que me tengo que respetar ya sé que debo perdonarme ya sé que debo conectar con mi parte pura pero ya se ha acabado nuestro pacto que el pacto era hasta hoy y no hace falta que nos veamos nunca más ¿de acuerdo? entonces cuando yo practico el perdón a mí misma porque me estoy haciendo daño a través de ti claro que tú has sido el detonante pero es que yo necesitaba a alguien que viniera y me abriera y me ayudara a despertar cuando yo me perdono porque inconscientemente me he hecho daño a través de ti es cuando tienes la oportunidad de entrar en el proceso de la expiación pero no se puede entrar a expiar si previamente no has pasado por el auto perdón ¿de acuerdo? el auto perdón no significa qué mal que lo estoy haciendo y qué friki que soy el auto perdón es no lo sé hacer mejor me he olvidado de mí si lo hubiera sabido hacer mejor lo hubiera hecho si lo hubiera interpretado antes lo hubiera hecho pero como mi nivel de conciencia hoy 18 de noviembre del 2017 no da para más pues qué le vamos a hacer me perdono porque me he olvidado de mí me perdono porque me he hecho daño a través de ti tengo una culpa inconsciente que hacen que yo distorsione esta situación ¿de acuerdo? entonces cuando uno se auto perdona si quisiera podría parar el proceso aquí porque cuando tú entiendes el proceso de lo que es la proyección ya empiezas a ver al otro de otra manera ya no lo ves como un atacante ya no lo ves como tu contrincante ya ves que realmente se lo ha currado un montón para que tú llegues ya por fin a esta conclusión mira qué bien que te vienen épocas navideñas a lo mejor hasta le mandas un jamoncito porque se lo ha trabajado mucho o bomboncitos ¿vale? entonces si conocéis lo que se llama el hoponopono el hoponopono es muy parecido a este proceso ¿vale? el hoponopono es entiendo este proceso de manifestación he proyectado inconscientemente esta situación que me hace sufrir de algún grado me perdono lo siento te amo y gracias os lo estoy diciendo así en plan muy grande y aparece que tú sientas más paz aún viviendo la situación ¿de acuerdo? aún viendo unas noticias escalofriantes aún viendo una situación política en tu país que te descompone aún viviendo una situación de salud aún viviendo una situación de crisis económica aún lo que sea bueno pues me perdono lo siento te amo gracias y parece que ya lo vea relativamente ¿de acuerdo? entonces una vez llegado este proceso el primer milagro ha ocurrido que es disociarte a ti de este problema ¿os acordáis que había tres sueños? tres milagros el primer sueño era me imagino que me voy de la fuente el segundo sueño es entro en este espacio entre vidas de acuerdo en un sueño más profundo y el tercer sueño era entro en la encarnación en este planeta para entrar en un olvido total de quién soy y recordar quién soy a través de esta experiencia ¿vale? entonces el primer milagro es me perdono ya está ya has cumplido tu tu parte del trato ¿de acuerdo? me perdono y ahora si tú lo decides el segundo milagro es que tú quieras entregarlo el segundo milagro es tú coges un paquete bomba por decirlo así y entregas por ejemplo esta situación de dinero cojo esta por coger otra y colocas esta situación aquí es una situación en la que te hace sentir impotente te hace sentir vulnerable te hace sentir dependiente de alguien te hace sentir triste te hace sentir cansado lo que sea me da igual coges esta situación y la pones aquí dentro y se la entregas a tu parte pura parte pura marchando paquete bomba te entrego esta situación con un personaje al que me ha manchado la blusa ¿de acuerdo? te entrego esta situación con las emociones egoicas correspondientes aquí deberías hacer lo posible por definir qué tipo de emoción tienes si sientes rabia si sientes nostalgia si sientes tristeza detrás de cualquier emoción siempre 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 te vas a encontrar el miedo siempre y antes del miedo aún te vas a encontrar la culpa con lo cual estaría muy bien que cuando hicieras estos ejercicios consiguieras llegar a la culpa sé que no es consciente pero tienes que entender que en el fondo todos lo que tenemos es culpa inconsciente ¿de acuerdo? te entrego esta situación con estas emociones que se me activan para que lo lleves a la fuente y la fuente lo expíe quiere decir que la fuente lo va a contaminar de amor este paquete bomba tú tu parte pura la llevas hasta la fuente la fuente la contamina de amor porque es lo único que puede hacer la pobre porque no da de más solo puede hacer esto y a ti se te da la percepción correcta en esta parte en la parte de lo que tú ya eres no se te da la percepción correcta en tu parte egoica se te da la percepción correcta en tu parte pura en la que esta que tenías el 20% ¿te acuerdas? que es la que debilita al ego a medida en que tú la fortaleces no es una cuestión de que debilitemos al ego es una cuestión de que reforzamos nuestra parte pura ¿lo estáis entendiendo? como la tenemos allí un poquito débil pues venga estamos diciendo venga va recuérdame quien soy a través de esta situación esto es lo que es la expiación y el tercer milagro es permitir que venga la percepción correcta ¿de acuerdo? fijaos que fácil es simplemente tienes que buscar una situación conectar con la emoción perdonarte porque te has hecho daño a través de esta situación entregarlo al Espíritu Santo a tu parte pura para que se encargue él de expiarlo tu parte del programa se termina cuando lo entregas aquí hasta aquí se ha terminado todo luego si quieres tener la percepción correcta bien y si no también porque tú ya sientes paz porque cuando tú te perdonas aquí arriba se abre una puerta y lo primero que te entra es el recuerdo de que tú ya eres paz te interesa perdonarte te interesa porque cada vez que te perdonas vas debilitando al ego porque refuerzas tu parte espiritual ¿lo hemos comprendido? entonces lo que vamos a hacer ahora es una expiación ¿vale? para que os vayáis expiaditos y en casa ya sepáis hacerlo y hasta que nos volvamos a ver que haremos la segunda sesión el 10 de diciembre domingo a la misma hora volved expiaditos no volváis sin hacer deberes porque aquí milagros no hacemos aquí cada uno que se le ocurre y que haga lo posible por su parte y los de estáis en el otro lado igual de todas maneras este lunes o este martes recibiréis los que estáis aquí y los que estáis en el otro lado una clave para que entréis en mi página web y podáis volver a ver esta sesión por si lo queréis reforzar o si lo queréis repasar igualmente lo tenéis todo escrito en decide de nuevo o sea que excusas para no hacer el ejercicio vuestro ego evidentemente cada vez que sospeche que vais a expiar le va a dar un jamacuco porque no le interesa lo estáis comprendiendo no le interesa que te vayas al otro lado porque él es el protagonista de tu vida o sea que a lo mejor empiezas a expiar y te duermes o te pica todo o te llama todo el mundo por teléfono o tu mascota empieza a ladrar no lo sé pero tú decídelo tú decídelo hacer ¿vale? entonces ¿hay alguna pregunta antes de empezar a expiar? ¿y por el otro lado? ¿no? vaya ¿me ha tocado un grupo fácil? dime aquí aquí espera que te dan el micro bueno yo quería preguntar en el momento en que has hablado de la ley de proyección ¿sí? he empezado a pensar en el libro este pensar no mola pero te dejo seguir he empezado a pensar en el libro este tan mono de la ley del espejo sí, muy bien de Yoshiniru Noguchi sí, está relacionado con esto exacto muchas veces en la casa del libro paso y digo exacto allí explica el espejo pero concretamente del árbol transgeneracional hemos dicho que aquí en el subconsciente tenemos almecenada la información de quienes somos nosotros más la información del inconsciente familiar está todo aquí y la del inconsciente colectivo y todo esto se tiene que sanar como desde aquí arriba no miramos para allí abajo para recordar quienes somos porque claro debajo de todo este batibullo debajo de todo esto a ver está el recuerdo de quienes somos que es nuestra prioridad es para lo que hemos venido a dormir este tercer sueño entonces como aquí lo que se quiere es que despertemos pero desde aquí arriba no miramos entonces lo único que se hace es proyectar y se proyecta o a través del inconsciente familiar del colectivo o de tu propia experiencia más preguntas bueno pues vamos a expiar todo el mundo tiene algo para expiar si hay alguien que no tiene se ha equivocado de curso y allí al otro lado ¿cómo vais de expiación? yo creo que que tenéis cosas ahora vamos a hacer una expiación si tú quieres coger la que te sea prioritaria no importa ¿de acuerdo? sí que es verdad que no lo vas a vivir ahora como si lo estuvieras viviendo en ese mismo momento vamos a suponer que que sientes celos por alguna persona con alguna persona y si ahora quieres expiar esta situación de celos los celos que ahora vas a sentir no son los mismos que si estuvieras con esa persona en directo ¿lo entiendes? con lo cual ahora coge la situación que quieras y entiendo que tú luego en casa vas a hacerte una lista de todo lo que es expiable en tu vida y lo vas a mandar todo para arriba ¿de acuerdo? entonces no importa la situación que expíes me importa la emoción que se te activa a través de esta situación porque a lo mejor sientes impotencia a través de una situación de dinero o la impotencia la sientes a través de una relación de pareja o la impotencia la sientes a través de una enfermedad o la impotencia la sientes porque aún no te has quedado embarazada pero sigue siendo impotencia ¿lo entendéis? o sea no me importa tanto lo que es la escena en sí sino la emoción que se te activa y detrás de la impotencia hemos quedado que tienes que encontrar el miedo encuéntralo por favor mira si tienes miedo tirita si tienes rabia babea si tienes ira revienta paredes o corta árboles pero no te quedes en la mitad de la emoción vive la emoción al tope lo que puedas no es porque me vaya al morbo es para que tú puedas decir ya pero yo no soy esto si tú te quedas a mitad de celos o a mitad de rabia cuando la emoción está subiendo o a mitad de ira porque crees que no es espiritual sentir emociones porque hay que hacer mantras para no sentir nada la emoción no llega a su punto álgido con lo cual la estás abortando y en algún otro momento va a venir con más fuerza lo habéis comprendido con lo cual ya estamos cansados venga chicos si sientes miedo por favor tirita y tápate tápate pero siente miedo hasta aquí y cuando sientas este miedo dices ya pero esto es ego y yo no soy esto me perdono porque me creo que soy esto me perdono porque creo que esto es real te lo entrego a ti y ya me daréis la percepción correcta cuando queráis ¿lo habéis entendido? o sea que ahora no vas a sentir la emoción a tope porque no estás in situ pero cuando lo estés haciendo si estás en una reunión y sientes allí que el jefe te está machacando oye pues te vas al baño expías en un momentito y vuelves que no pasa nada ¿vale? nadie se ha enterado de lo que has hecho y tú te has quedado tan a gusto pero no esperes a las 10 de la noche a expiar porque la emoción no es la misma no pasa nada hazlo cuando puedas pero cuanto antes lo hagas antes sentirás paz y ya te mereces la paz inmediata ya está bien de tanto rodeo entonces vas a coger la emoción la situación perdona vas a coger la situación con quien sea si es una situación simbólica con el dinero pues te visualizas aquí el dinero si es una situación con tu cuerpo pues de momento pones aquí tu cuerpo que haremos el cuerpo más a fondo más adelante lo que sea te lo pones aquí delante y buscas la emoción que me hace activar esta situación o este personaje y buscas ira, rabia, celos preocupación miedo, ansiedad lo que sea encuentra el miedo y encuentra la culpa ¿de acuerdo? y te perdonas y te perdonas porque te estás haciendo daño inconscientemente no estamos hablando de que hemos pactado esto adrede para sufrir no hemos dicho esto hemos pactado situaciones para despertar y vivirlas a través del amor que ya somos no para pringar a través de ellas ¿de acuerdo? voy a aclarar unas cosas cuando estamos en el segundo sueño en el espacio entre vidas y planeamos el tercer sueño lo hacemos en base a nuestro karma y al nuestro dharma el dharma es todos los recursos que nos dan en formato de dones y nos ponen en una mochila y nos dicen venga ahora cuando bajes tú no te preocupes porque como llevas una mochila llena de dones para dar estos dones te van a ayudar a solucionar muchas situaciones que tenga y en base al karma al karma es pues situaciones que yo ya he vivido anteriormente pero que no las viví desde el amor que ya soy con lo cual como no las viví desde el amor que ya soy porque no sabía porque me olvidé porque estaba muy dormida porque no me apeteció no pasa nada pues quedo en tareas pendientes con lo cual ahora tengo que volver a vivirlo versión 2017 ¿de acuerdo? con lo cual si vuelves a vivir una situación que ya huele simplemente quiere decir pues que a lo mejor te viene de hace un mes o de cuando tenías 10 años o de cuando eras pequeñita que sigues viviendo la misma impotencia o vete a saber de cuando viene no nos importa pero todo habla de culpa ¿de acuerdo? pero las situaciones kármicas no son para pringarlas hasta que nos muramos ¿de acuerdo? es hasta que sepamos quienes somos a nivel de amor a través de ellas ¿de acuerdo? que es cuando las podemos trascender entonces coges la situación buscas la emoción si puedes lo vamos a hacer así que va a ser más fácil buscas la emoción en el cuerpo si tienes la rabia aquí te pones la emoción aquí si tienes angustia aquí te pones la mano aquí si sientes la culpa aquí te pones la emoción allí donde ves que tu cuerpo está más estresado donde lo sientes intuitivamente entonces haremos el perdón nos perdonamos y simboliza haremos una visualización de que como si se lo entregamos al Espíritu Santo para que él lo lleve allá arriba y ya nos darán la percepción correcta a medida que vayamos avanzando la expiación la cambiaremos ¿de acuerdo? no iremos para allá arriba iremos para otro sitio pero ahora de momento hoy como estamos empezando lo tiramos para arriba ¿de acuerdo? una vez hayamos terminado el ejercicio se nos pide desde el curso de milagros que esperemos un máximo de tres días para sentir la percepción correcta hemos quedado que la percepción correcta nos va a llegar a nuestra parte pura ¿de acuerdo? que va a ser la que va a quedar reforzada y debilitará nuestro ego vamos a sentir una corazonada vamos a sentir una certeza o a lo mejor vamos a pasar olímpicamente de la situación porque ya no nos llama la atención ¿de acuerdo? a lo mejor ya no necesitamos ninguna explicación de aquí pero se nos pide un máximo de tres días en que no puedes volver a expiar la misma situación puedes expiar otras que tengas pero no la misma ¿de acuerdo? ¿por qué tres días? alguien me lo iba a preguntar ¿verdad? ¿por qué tres días? tres días bueno acordaros que el cerebro de la operación es Jesús ¿de acuerdo? todos los recursos son de su cosecha por decirlo así pues tres días es un día simbólico ¿os acordáis? yo creo que no estaba cuando él vino la última vez él sabía que lo iban a crucificar y él les dijo a los apóstoles vosotros tranquilos que yo de aquí tres días vuelvo en carne y huesos no sé si sabéis que los apóstoles deberían flipar un montón sin google sin móvil sin móvil y allí encerrados en una cueva en una casa con una crisis de fe terrible de que no sabían si aquel terminaba de ser un marfiano o no ¿me explico? o sea que durante tres días vete a saber el infierno que tuvieron que vivir a ver si esto es verdad o no tenían que desarrollar la fe ¿de acuerdo? se nos pide ahora que durante tres días tengamos fe en que esto ya se ha resuelto ¿de acuerdo? distráete haz sudokus haz punto de cruz haz lo que quieras pero no sigas pensando en esta situación ¿de acuerdo? todo el mundo los del otro lado también dos pies en el suelo sin cruzar las manos si necesitáis o sospecháis que tiene que haber un pañuelo cerca lo cogéis porque si viene alguna emoción no estamos aquí para bloquearla venga a sacar moco tendido que no pasa nada vamos a cerrar los ojos todo el mundo los que estáis en casa los que estamos aquí y vamos a hacer tres respiraciones profundas inspira profundamente aguanta 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 suelta despacio concentrándote en tu cuerpo inspira una vez más siempre haremos tres respiraciones para salir de la mente y bajar al pecho suelta ves chequeando que tengas el cuerpo distendido una respiración más y suelta buscando tu respiración pausada que la tienes en el esternón y desde este punto vas a conectar con esta situación que en tu presente te preocupa bien sea con una persona que aún existe con una persona que echas de menos con una situación que no comprendes con algo de tu pasado o preocupaciones del futuro no importa colócalo delante de ti y ahora busca busca la emoción que te hace sentir sientes rabia sientes ira sientes cansancio preocupación sientes miedo ves buscando en qué parte del cuerpo tienes alojadas estas emociones y deja la mano encima hasta que termines el ejercicio conecta bien con esta emoción si sientes miedo el miedo a qué miedo a que no se solucione miedo a que me quede a medias culpa a qué culpa de existir culpa de haberle hecho mal siente esta culpa y te dices a ti misma te dices a ti mismo me perdono me perdono porque me he olvidado de mí me perdono porque no lo sé hacer mejor me perdono porque me estoy haciendo daño a través de ti tengo una culpa inconsciente que tú has venido a mostrármela y yo no me daba cuenta me perdono porque no sé amarme y no recuerdo quién soy a través de esta situación ahora colocas estas emociones y esta situación colócalas dentro de un paquete y visualiza que se lo entregas a tu parte pura que está encima de ti visualízalo y le dices al Espíritu Santo te entrego esta situación y estas emociones para que las lleves a expiar y se me dé la percepción correcta si tú quieres y si estás ya cómodo con la figura de Jesús le puedes decir que te acompañe a hacer este ejercicio si no no fuerces absolutamente nada visualiza que juntos los tres subís un poquito más hacia lo que podría ser un campo cuántico una luz que yo no tengo palabras evidentemente para descifrar pero para ti simboliza la fuente simboliza estar en casa deposita este paquete delante de la fuente diciendo permito que esta situación se expíe y se me dé la percepción correcta de la misma das las gracias a tu manera bien inclinando la cabeza o juntando las manos y desciendes deshaciendo el camino hecho hacia arriba ligera de carga agradecida y conectando otra vez con una respiración profunda en tu cuerpo sabiendo que esta situación cuanto menos expectativas tengas antes recibirás el mensaje antes recibirás lo que es prioritario que comprendas a través de esta situación cuando tú quieras puedes abrir los ojos cuando uno se perdona lo iremos viendo poquito a poquito pero la sensación que tiene es como si se saca una piel es que realmente me he dormido realmente no lo he sabido hacer mejor es que me olvidé de que yo soy luz en una experiencia humana pero ya que lo estoy viviendo ahora prefiero hacerlo desde mi experiencia de luz en lugar de la humana ¿de acuerdo? pero cuando uno se perdona de verdad es como es que no lo he podido hacer mejor no te puedes sentir culpable después de perdonarte esto seguiría siendo egoico cuando uno se perdona luego se siente en paz se siente en paz ¿de acuerdo? entonces si tú quisieras expiar otra situación coges otra y vuelves a hacer el mismo proceso sabiendo que el mismo proceso te llevará a la misma conclusión a que sientes miedo y a que sientes culpa pero en otra situación y con otros personajes y cuando lo hayas entregado lo haces con otra situación si tú quieres entendiendo que vas a llegar a la misma conclusión vas a volver a encontrar miedo y vas a volver a encontrar culpa es algo inconsciente pero gracias a estos recursos que ahora nos da el curso de milagros los estamos haciendo conscientes para una vez son conscientes decidir cómo los queremos vivir desde nuestro lado puro o desde nuestro lado egoico ¿de acuerdo? entonces ojalá os comprometierais cada uno en el grado que quisiera en empezar a limpiar empezar a expiar todas estas emociones que no hay necesidad de tenerlas cuando las expiamos nos garantizamos que no las vamos a volver a vivir y si las volvemos a vivir es con muchísima menor intensidad si ahora tú expias porque sientes vamos a suponer unos celos en un grado de 10 haces el proceso y a lo mejor de aquí a tres días esta situación aún te activa celos pero a lo mejor es en un grado 4 o en un grado 5 y vuelves a hacer el proceso y de aquí a tres días a lo mejor sientes celos en un grado 2 y vuelves a hacer el proceso hasta que esto esté desaparecido tienes que seguir perdonando porque simplemente quiere decir que aún hay culpa inconsciente ¿de acuerdo? también tenéis que saber que a veces perdonamos una situación la que has hecho ahora y puede parecer que luego la situación va a peor y tú dices pues mira que bien la Marta aquí compartiendo estos recursos simplemente cuando tú estás expiando cuando tú entregas para expiar estás diciendo esta situación la está viviendo el ego pues que la viva el amor a través de mí esto es lo que simboliza la expiación y el amor dice a ver ¿dónde lo tenemos? ¿dónde tenemos a la fuente? y la fuente dice vale yo voy a venir te voy a ayudar a soñar como tú eres realmente pero para que yo pueda venir tienes que entender que no quepo no quepo del merder que hay aquí abajo con lo cual a veces empezamos a expiar y puede parecer que la cosa va peor que se levanta más polvo pero simplemente es porque los de arriba dicen ya que tengo que entrar ya que me das permiso para entrar que salga todo lo que no es amor todo lo que tú estabas controlando todo lo que tú estabas manipulando todo de lo que tú estabas juzgando bueno lo que estabas idealizando que salga todo esto para que tú puedas experimentar lo que es el amor de verdad preguntas no me lo puedo creer no me lo puedo creer esto no pasa nunca todo el mundo lo tiene claro hay algún ciber alguna ciber pregunta pues hay una frase del curso de milagros hay una frase del curso de milagros que ya os he dicho antes que el vocabulario del curso es un poco raro ¿de acuerdo? que dice tengo que llevar mis ilusiones a la verdad en lugar de otorgar ilusión otorgar verdad a mis ilusiones lo voy a repetir tengo que llevar mis ilusiones a la verdad en lugar de otorgar verdad a mis ilusiones si tú sigues diciendo esto es verdad esto es así así será pero si tú dices esto es una posibilidad pero ¿y si lo llevo a la verdad? ¿cuál es la verdad? simplemente se te dice si tú quieres busca la otra opción si tú ya quieres pensar en otra opción esto es un milagro muy 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 grande muy grande muy grande muy grande de todo lo que hemos hablado ¿qué creéis que es lo más difícil de este proceso de momento? ¿nada? decidir ¿hay alguien que no quisiera porque no le da la gana expiar una situación que podría ser expiable? ¿por qué le va al morbo? ¿por qué quiere seguir sufriendo? a veces tenemos miedo de no seguir sufriendo estamos tan acomodados en una zona de dolor estamos tan acomodados en una zona de dolor que lo que nos aterra es no sentirlo porque nos aterra dejar lo que ya conocemos y este es un patrón que repite el curso de milagros en realidad lo que hacemos es seguir casándonos con todos los impedimentos posibles que nos ayudan a no conectar con el amor porque en realidad lo que tenemos es miedo al amor el ego nos convence de que debemos tener miedo de ir al otro lado dime esa chica una pregunta bueno bueno por mi parte yo siento eso que no quieres expiar pues disfruta no no yo quiero expiar quiero decidir y comprometerme a estar a ver las cosas desde el amor a vivir a tener paz muy bien pero me muero de miedo de dejar todo eso muy bien pues coges este miedo que está relacionado con una zona de confort pones aquí esta situación de confort por decirlo así y conectas con el miedo tengo miedo de esta situación tengo miedo de ir al otro lado yo no soy miedo lo entrego y muéstrame quien soy o sea a partir de ahora cada vez que detectéis la emoción vosotros decidís seguir alimentándola o la llevamos para arriba para que nos la cambien por paz para que yo recuerde que soy amor para que yo recuerde que soy alegría evidentemente que cuando más vayamos llevando cosas para arriba el ego va a parecer que nos devuelve pelotas de ping pong porque va a decir madre mía que esta se me ilumina en dos días y yo desaparezco del mapa pues tú sigues tú sigues expiando que ya se va a cansar y lo vas a ir debilitando a él cada problema se expía solo una vez o hay que trabajarlo varias veces repite la pregunta si cada problema o cada situación hay que expiarla más de una vez lo ideal sería si lo que has expiado ahora sería que te olvidaras olvídate nunca existió sé que es difícil porque si acabas de expiar una relación de pareja o una situación de trabajo y el lunes tienes que ir a trabajar entiendo que es difícil pero te dice ya que tienes que dormir con este personaje o tienes que convivir con esta situación te tienes que fijar en algo que sí que te guste si tú has expiado una conversación una bronca con tu jefe porque tu jefe te hace no sé qué o te hace no sé cuántos o te exige pues bueno hay verdad que expiar las emociones que te activa el jefe pero luego cuando te vayas el lunes al trabajar te tienes que fijar en algo que sí que te guste del jefe pero no te acordes de lo que expiaste aquí esto es una maestría sé que es una maestría pero oye busca pestañas bonitas mira alguna parte que te guste de él o algún aspecto de su personalidad que te guste pero no te fijes en lo que tú trabajaste lo ideal sería que os olvidarais y que no le dierais importancia ¿de acuerdo? pero entiendo que al principio cuesta un poquito con lo cual calcula tres días hoy es sábado pues domingo lunes hasta el martes no tendríamos que volver a coger la situación que hemos hecho ahora no hace falta que te lo apuntes en un calendario si te olvidas mejor ¿de acuerdo? pero esta situación en principio hasta el martes y a lo mejor el martes te sigue incomodando pero a lo mejor ahora solo sientes que pasas un poco pero pasar un poco es ego coges pues siento este pasotismo y este pasotismo en el fondo también hay miedo y detrás también hay culpa pues venga otra vez oye que es gratis que no pasa nada y ellos es lo que quieren no quieren limpiar pues que limpien más preguntas para personas que nos activamos con facilidad y que estamos en situaciones allí borrachos con el ego a tope wow a veces si conseguimos parar porque para esto es necesario saber decir basta y parar darse cuenta ¿no? ¿puedes aconsejarnos algún truco que nos permita poder parar más veces para poder precisamente expiar más veces? simplemente con lo que hemos compartido hoy esto ya va a ser suficiente alerta para que cuando vosotros estéis violentándoos con alguien esta información os va a venir o sea vuestras vidas ya no van a ser las mismas podéis olvidaros de mí que no lo vais a hacer podéis no volver nunca más pero esta información os va a perseguir os va a perseguir y lo sé por experiencia porque he vivido ya esto y personas que ya han venido a los grupos de estudio pues lo han dejado pues porque no les resonaba porque no sé qué porque no era el momento pero más tarde o más temprano dicen pero es que me venía a la memoria me venía a la memoria que podía decidir soltar todo esto probablemente ahora vais a estar observando vais a estar vais a vivir vuestra vida normal pero a la que salga el alien de la yugular ¿de acuerdo? vais a decir uy ya he caído en la trampa entonces vais a daros cuenta mucho antes no es que haya una fórmula es que lo que habéis escuchado os va a hacer clic y os va a ayudar a a estar muy alertas hay una pregunta del otro lado a ver ¿de dónde viene la pregunta? bueno Noria pregunta si se puede hacer un pack como de miedo y culpa para expiar como de golpe sin identificarlo con ninguna situación en concreto si se puede hacerlo todo en conjunto pero a lo mejor no te al principio si no hay mucha experiencia a lo mejor no te sirve porque la culpa que tenemos en conjunto es tan grande que se nos desborda y por eso la tenemos fraccionada en pequeñas partes entonces imagínate que tú tienes que hacer un viaje y tienes que hacer muchísimas cosas pues claro no te vas a agobiar pensando en todo primero haces lo que es prioritario después que si los billetes después que si la maleta y lo vas haciendo todo por etapas y así lo vas digiriendo todo poquito a poquito hacerlo todo de golpe no podemos despertar de golpe el libro ya explica que despertamos lenta y dulcemente por un proceso que es el perdón ¿de acuerdo? y nosotros decidimos la velocidad y decidimos el timing ¿de acuerdo? entonces la intención y la pregunta es muy buena muy buena muy buena pero me parece que os va a ser más efectivo los resultados los vais a palpar mucho mejor si lo vais haciendo con las situaciones más prioritarias de vuestra vida pregunta también ¿cuál es el momento perfecto para expiar? si es mejor cuando en cuanto sientes la emoción si esto es lo mejor si sientes la emoción ahora mismo tanto si estás sola como si estás con alguien pues lo mejor es apartarte retirarte y hacer el proceso ¿de acuerdo? porque si no como estás bloqueando la subida de la emoción luego cuando tú lo hagas en casa porque vas a tener tiempo no vas a llegar a esa subida de la emoción te vas a quedar por abajo entonces lo ideal sería en el momento pero lo importante es que te des cuenta y poquito a poquito lo irás haciendo cada vez más rápido hola cuando expiamos has dicho antes que nuestra parte más inconsciente está mezclada culpa y miedo a nivel personal en memoria colectiva y el transgeneracional muy bien lo que es el inconsciente familiar la memoria la culpa y el miedo que tus padres tus abuelos y tus ancestros ellos no gestionaron vale entonces cuando expiamos ¿solo expiamos esa parte o influye todos esos miedos y esas culpas? claro influye a todo el mundo justamente a veces se me pregunta ¿puedo expiar por otro? ¿o podemos ayudar a otras personas? mira de momento encárgate tú de tu propia culpa que si tú ya te perdonas y lo consigues tú ya vamos a poder ayudar a los demás ¿de acuerdo? pero sí que es verdad que la medida en que tú vas conectando con tu inocencia tú ya vas vibrando mejor si tú ahora eres una culpa andante por decirlo así y vas atrayendo situaciones que reflejan tu culpa andante que son proyecciones de tu culpa ¿de acuerdo? y tú te vas perdonando y cada vez tienes menos carga menos carga y menos carga lo normal es que se recalcule todo lo que estás atrayendo a tu vida con lo cual tu despertar afecta evidentemente a los demás esto no quiere decir y aprovecho esta pregunta por si acaso algún iluminado de todos los que estamos aquí del exterior me dicen es que quiero expiar porque quiero que el otro cambie ¿a que lo estabais pensando? venga va venga aquí nadie expía por nadie hemos quedado que el exterior es un espejo de una culpa inconsciente nuestra ¿de acuerdo? tú te perdonas haz tu proceso sin expectativas si el otro cambia bien y si no te la bufa te da igual ya que tienes que vivir esta situación eres tú el que decide vivirla desde la paz si el otro la quiere vivir desde la guerra a ti te da igual porque tú ya conectaste con la paz pero no hagas nada porque el exterior quieres que cambie no lo hagas porque así no son los milagros el milagro es ya que lo debo vivir decido yo desde aquí verlo desde el amor y verlo desde la paz otra pregunta desde allí dale dale el micro porfa bueno hay que decir que tenemos compañeros aquí con vosotros en el otro lado desde Argentina desde Canadá desde Londres no quisiera olvidarme desde Perú desde Suiza Dinamarca creo que Venezuela también y Colombia y desde España desde todas las provincias saludo a los que estáis desde Navarra Alicante Valencia Barcelona también si me olvido alguna provincia pero estáis todos aquí vale otra pregunta un par más varias personas han preguntado cómo saben si de verdad se están perdonando muy bien está salido varias veces muy bien aunque lo repitamos en sesiones posteriores lo primero que sentimos el efecto secundario de que me he perdonado es la paz este es lo inmediato de acuerdo pero no garantiza de que te hayas perdonado de acuerdo la verdadera señal de que te has perdonado es un estado si tú entras en una expiación porque detectas un estado de culpa quiere decir que cuando sales de la expiación que ya lo has entregado todo es porque has conectado con un estado de inocencia de acuerdo cuando tú lo entregas y te perdonas sientes paz pero la prueba del algodón es me siento inocente soy inocencia no es que me siento inocencia soy inocente soy la inocencia porque es lo que soy porque soy el hijo de la fuente la clave es la inocencia luego tenemos otra pregunta muy interesante desde Miami que nos preguntan que si estás en una situación de discutir con alguien o nos dicen algo que nos ha ofendido si se debe reaccionar y sentir rabia y discutir o si es mejor hacer la expiación para dentro inmediatamente al sentir la rabia ahora de momento no tenéis más recursos para prever estas situaciones y quizás desde la misma conversación en la que ya estáis dentro del torbellino de lo que es una discusión difícilmente vais a poder expiar porque si estáis dentro de una conversación difícilmente vais a poder salir o sea que oye disfruta termina la conversación y luego ves y perdónate y perdónate pero lo ideal sería que mientras estés en la situación como te va a venir todo esto reaccionaras un poco en el sentido de bueno me voy a calmar un poco me voy a calmar un poco que me está diciendo esta situación de mí que me está diciendo esta situación de mí más tarde o más temprano vas a tener que liberarte de ella cuando hablamos de perdón no quiero decir que mal lo estoy haciendo sino simplemente me he olvidado de mí me he olvidado y esta situación simplemente me está dando el grado de culpa inconsciente no le deis más importancia no os flageléis con este perdón uff me perdono estaba durmiendo me he creído que esto era real pero resulta que esto lo estaba viviendo mi ego no mi parte pura esto es el perdón aquí hay una pregunta si por ejemplo cuando tú ya estás mejor que has hecho las expiaciones que tú crees que tienes que hacer y todo a tu alrededor se pone más o menos bien como decías antes ¿se puede hacer para un ser que ya ha fallecido que ya ha desencarnado? ¿qué supone para ti que un ser haya desencarnado y qué quieres expiar de él? a él no lo puedes coger y te la agro para arriba para que se expie pero por ejemplo si él ha fallecido a causa de estar ahí no 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 aquí el tema es ¿qué sientes tú en relación a él? ¿qué sientes tú porque él ha fallecido sin este despertar? ¿qué sientes tú porque el otro ha fallecido con culpa? ¿qué sientes tú? tú es lo que lo que tú tienes que expiar es lo que tú sientes pero el otro de momento simplemente es algo que te activa a ti lo que tienes que seguir resolviendo de acuerdo gracias ¿de acuerdo? dime aquí hay una pregunta sí quería preguntarte porque cuando estás en un entorno como este o estás en familia y oyes discusiones o un enfrentamiento eso también forma parte de ti porque tú estás participando tú no sabes hasta qué punto si está en tu película es tuyo si está en tu película es tuyo de alguna manera aunque tú no estés implicado en una conversación pero está en tu película esto quiere decir que por lo tanto yo tengo una parte de responsabilidad de lo que está ocurriendo evidentemente teniendo en cuenta que muy bien nuestra película es parte de mi inconsciente del inconsciente familiar y del inconsciente colectivo a veces me encuentro perdona no 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 a veces me encuentro que un problema de una hija como ocurre en el libro de la ley del espejo inconscientemente también está no sé a qué nivel porque no sabría decirlo esta forma yo tengo forma parte de mí también yo tengo 100% que un hijo o un hermano o cualquier persona esté teniendo un problema inconscientemente yo estoy participando en él o tengo una parte de participación exacto por lo tanto yo tengo que perdonarme también evidentemente porque es como si alguien te cuenta algo te viene a explicar algo y te está involucrando en esa aunque tú no sabes porque sí aunque esto lo haremos mejor en la segunda sesión pero es que incluso mirando noticias mirando noticias que nos sentimos mal nos sentimos incómodos nos sentimos impotentes pues ¿qué vas a hacer con estas emociones? ¿de acuerdo? pues cuando vemos a unos hijos que están pasando por un mal momento o unos padres que están vulnerables o unos amigos muy cercanos pues que también están pasando un mal momento hay que ayudar y hay que hacer lo que sea pero el tema es ¿qué es lo que siento yo? mis emociones también son activadas por esta situación con lo cual yo tengo que hacer mi proceso del perdón a través de esta situación como una limpieza en el interior exacto allí hay otra pregunta entonces se supone que absolutamente todo es el reflejo de lo que tú no te has perdonado exacto de tu grado de sueño de tu grado de sueño ahora yo voy a hacer una pregunta que bueno quizás sea un poco rara bien como si no fuera raro lo que hemos hablado un poco rara yo por ejemplo tengo convivo con un animal tengo una perra a la que yo amo profundamente pero no me explico por qué ella me rompe la casa y yo quiero verlo desde este lado a mí no me importa que ella sea un perro y que diga a la gente que los perros rompen no ella no tiene que romper entonces yo estoy viviendo esto desde este lado y qué emoción sientes cuando ella rompe la casa y yo siento tristeza porque yo siento que o que le estoy fallando a ella y que le he faltado o sea que te sientes culpable sí total entonces ¿qué vas a hacer? vale perfecto ahí está gracias ay la perra madre mía menos mal que tenemos estos maestros venga vamos a hacer la última pregunta muy bien quizás no venga mucho pero sí que sale en tu libro y hablas de la ayuda que muchas veces intentamos hacer por otras personas y lo tratas desde un punto de igualdad sí pero a mí se me escapa un punto ahí sí puesto que sigue hay algo ahí que hay unas resistencias aún lo que pasa que este punto que dices hasta la sesión 3 no lo vamos a desarrollar ¿sabes? porque ahora tenéis que entrar como una fase mucho más básica que es responsabilizarme de que inconsciente evidentemente he proyectado todo esto con lo cual vamos a ir poquito a poquito y primero ¿qué es lo prioritario limpiar? tú ahora te estabas adelantando un poco que está súper bien porque ya estás viendo un poquito más allá pero pero hay que ir primero a lo más cercano ¿vale? bien pues si no hay nada más nos vamos a ver el día 10 de diciembre que es domingo a las 6 aquí para hacer la segunda sesión los del ciberespacio también si así queréis si alguien quisiera incorporarse a una segunda sesión entender que si entra en una segunda sesión sin haber escuchado esto va a alucinar muchísimo ¿de acuerdo? y si yo empiezo a hablar de Jesús y del Espíritu Santo pues ni os imagino no os imagináis entonces si sabéis de alguien que se quiera incorporar pues puede acceder a través de la página web a esta grabación para practicar incluso para entonarse un poquito en casa y entonces ya incorporarse en la segunda sesión ¿de acuerdo? de todas maneras vosotros entre el lunes y el martes y los que estáis en casa también recibiréis una clave para poder volver a ver esta esta sesión y lo más importante es que os felicitéis seáis compasivos con vosotros mismos porque no lo habéis sabido hacer mejor todos hemos estado dormidos y ahora tenemos la posibilidad de despertar un poquito y si queremos un poquito más decirle a la fuente pues que ella que estamos soñando que sueñe ella a través de nosotros oye que tampoco es mal plan al fin y al cabo ¿de acuerdo? pues cualquier duda que tengáis me podéis escribir siempre al correo electrónico no siempre tenemos opción de responder al Facebook ¿vale? y y desearos que volváis expiaditos gracias